La policía secuestró al sacerdote Óscar Danilo Benavides, párroco de la Iglesia Espíritu Santo de Molucucú en el Caribe Norte de Nicaragua, después que presidió una misa a la tarde de este domingo 14 de agosto. La diócesis de Siuna, a la que pertenece la parroquia del sacerdote Benavides, confirmó la detención e indicó que desconocen las causas del arresto, aunque esperan que las autoridades los mantengan informados. Según feligreses de la zona, el sacerdote es crítico contra las violaciones a los derechos humanos y fue montado de manera arbitraria en una patrulla policial después que salió de oficiar una misa a las 5 de la tarde. La detención del sacerdote se da en medio de ataques del régimen de Ortega y Murillo en contra de la Iglesia Católica Nicaragüense, que incluye el secuestro policial de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, junto a cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos, que cumplieron este lunes 14 días retenidos en la Curia Episcopal de Matagalpa. La policía los acusa sin pruebas de intentar organizar grupos violentos. Además, este domingo la policía impidió a dos sacerdotes de los municipios de Matagalpa en Rancho Grande y el Tumaladalia viajar a la Catedral de San Pedro para participar en el recibimiento de la advocación de la Virgen de Fátima. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega ordenó sin ninguna explicación la toma policial de 38 sucursales de la Casa de Empeño Prisa del empresario nicaragüense mexicano Mario Hurtado Jiménez. Hurtado confirmó a Confidencial que la policía asaltó todas sus sucursales, llevándose artículos de oro, plata, motocicletas, computadoras, entre otros, que estaban en empeño, es decir, que pertenecían legalmente a más de 20.000 clientes y cuya empresa tiene valor de 3 millones de dólares. El empresario, quien está en México, también denunció que la policía se tomó su casa ubicada en Ticuantepe, que contiene 600 metros cuadrados de construcción en una área de cuatro manzanas, valorada en 1.6 millones de dólares. Soy parte de la unidad de análisis financiero en calidad de sujeto obligado. Tengo un oficial de cumplimiento con la UAF. Mi pago de impuestos está al día. No tengo reclamos ni investigación de nadie, respondió el empresario a una consulta de Confidencial. Las autoridades mexicanas detuvieron este sábado 13 de agosto a 167 migrantes nicaragüenses que viajaban ilegalmente hacia Estados Unidos. De estos, 127 se trasladaban en un tráiler que fue detenido a pocos kilómetros del estado de Coahuila, en el norte mexicano, y los otros 40 se transportaban en un autobús interceptado en el estado de Puebla, en el centro del país. Según un video grabado por periodistas en la zona, los migrantes viajaban en el tráiler en completo estado de hacinamiento, y aunque aseguran que durante el viaje estaba encendido el aire acondicionado, la presión y el calor adentro era fuerte debido al exceso de personas. Los migrantes nicaragüenses brindaron declaraciones a los periodistas y aseguraron que sus familiares ya están al tanto de la detención, y piden a las autoridades de México que les dejen seguir su paso hacia la frontera. Esta sería la detención de migrantes nicaragüenses más grande reportada durante este año. En meses pasados, las autoridades mexicanas han encontrado varios tráileres con contenedores, llenos de migrantes de Centroamérica, Cuba y Suramérica. El periodista mexicano Otoniel Martínez, de TV Azteca, estuvo en Nicaragua durante dos semanas en el mes de julio, con el propósito de descubrir la vida cotidiana de los nicaragüenses bajo el estado de sitio policial. El comunicador junto a otros dos colegas ingresaron a Nicaragua desde Costa Rica como turistas, para burlar el control que mantiene la dictadura sobre los periodistas nacionales y extranjeros. El reportero de la televisión mexicana recorrió las calles de Managua, sus barrios, mercados y parques, y también se aventuró en el interior del país en ciudades como Matagalpa, Masaya y Granada, donde constató un miedo silenciador y lo incómodo que es para la gente ser filmados con un teléfono celular. El reportero mexicano describe a Nicaragua como un país fachada, donde duele respirar. Martínez presentará una serie especial de reportajes divididos en cinco entregas a partir de este lunes 15 de agosto hasta el viernes 20, en la televisión mexicana. Vea la entrevista completa en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, les recomendamos la más reciente edición de la Última Mirada News con Juan Carlos Zampié, titulada Un ejército de cepillos y los oídos de pescado. Y para ganar la batalla de la verdad.